Continúa a buen ritmo el plan integral de limpieza de este verano. Llegado ya el ecuador del plan integral de limpieza dentro del programa de recuperación de barrios, se quiere cumplir rigurosamente con el calendario previsto por la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente. Asimismo, las labores de limpieza siguen su curso en calles, aceras, parques, jardines y mobiliario urbano. Este plan de limpieza integral diseñado conjuntamente por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la empresa Valoriza Servicios Ambientales comenzó el pasado 15 de julio en la calle Igualdad y durante tres semanas se actuará en todas las calles del municipio, al dividirse en 15 zonas el casco urbano de nuestra ciudad, finalizando así el día 2 de agosto en Plaza de España. Los equipos coordinados formados por sopladoras, barredoras y baldeadoras trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en cada zona del municipio para realizar un plan de choque en una de las necesidades más demandadas por los vecinos, la limpieza de las vías urbanas. El tema del plan de choque que estamos llevando a través de la empresa Valoriza, como bien sabéis, en cuanto a todas las actuaciones por las 15 zonas que dejamos bien definidas, decir que este plan se está llevando a efecto rigurosamente con todo tipo de maquinaria, hoy toca la zona de las coronas y el plan, el parque lineal de Antonio Machado. La tormenta del pasado 23 de julio deslució algunas de las zonas que habían sido adecentadas, pero una vez finalizados los trabajos, Francisco Lombardo, concejal de mantenimiento de la ciudad, ha afirmado que una vez acabada la campaña se analizarán los resultados y se reforzarán las áreas más afectadas por la climatología. Mientras se aplica una actuación especial en cada barrio, los servicios de limpieza continúan realizando sus tareas normales en el resto del municipio. Las inclemencias meteorológicas siempre están un poco a desaforador porque las lluvias caídas y acontecidas el pasado 23 nos han ralentizado un poco. A los vecinos, sírvase un poco el termómetro que puede ser, las redes sociales lo están agradeciendo porque era una novedad para el pueblo de San Fernando y que esta iniciativa obviamente la llevaremos trimestralmente o cuando interpretemos después de analizar que se haya acabado el estudio promenorizado de las zonas. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares trabaja por una ciudad más limpia, Colabora.